Los vigésimos Juegos Deportivos Nacionales le dijeron adiós a Colombia desde la ciudad de Quibdón, el departamento del Chocó, una de las sedes de las justas. A orillas del río Atrato y con una asistencia de cerca de 5.000 personas, los chocuanos clausuraron los Juegos en un evento sin precedentes en la historia de esta región. Los Juegos más importantes del país, que aunque tenía como sede a Tolima y Chocó, se extendieron hasta los municipios de Río Negro, Bogotá, Huaté, Guarni y Cali. Allí 6.001 deportistas de las 31 delegaciones asistentes participaron en 35 disciplinas deportivas en 56 modalidades. En compañía de los deportistas y hasta de la señorita Colombia recién comenzó el acto de clausura, los atletas se despidieron de estas justas. La organización le rindió un homenaje merecido a los cientos de voluntarios que también hicieron posible la realización de las justas, así como a los 1.050 jueces que velaron por el correcto funcionamiento de los campeonatos. Fueron 15 días dedicados al deporte y que dejó como campeón al departamento de Antioquia, en donde los paisas sumaron 130 oros, 130 platas y 124 bronces, para un total de 384. Bogotá le pisó los talones con 127 medallas de oro, 97 de plata y 113 de bronce, para 337. Seguido de Valle con un total de 275 medallas, Bolívar fue cuarto con 97, seguido por Boyacá con 108. Por su lado, el departamento del Quindío finalizó en el puesto 12 con 29 metales. Después de una reñida lucha en el cuadro de medallería, las delegaciones de Antioquia y Bogotá llegaron al último día en búsqueda de los oros que le dieran el triunfo general. El atletismo fue la clave de Antioquia para sacarle ventaja a los deportistas que representaban a la capital del país. Con la victoria en esta edición de los Juegos Nacionales, Antioquia se convierte en la delegación que más veces ha conseguido el título general. Antioquia ocho veces, Valle 7 y Bogotá en tres ocasiones. Fueron en total 1.756 medallas las que se entregaron en la versión número 20 de los Juegos Nacionales, en donde además se impusieron siete marcas mundiales y otras diez nacionales en tiro con arco, natación, bowling, ciclismo y levantamiento de pesas. Así pues, con grandes logros para el país en estos Juegos Nacionales, en donde participaron los mejores, como fue el caso de Mariana Pajón y Katerin Ibargüen, finalizaron las justas más importantes del país Tolima-Chocuen, donde se demostró el gran talento que tienen los deportistas colombianos. El Departamento del Quindío tuvo un excelente desempeño en los Juegos Nacionales 2015, así lo demostraron las 29 medallas que obtuvo la delegación del Departamento Verde de Colombia, en donde brillaron varias disciplinas deportivas, como lo es el caso del bolo, levantamiento de pesas, badminton, downhill, balonmano y fútbol de salón. Muy contentos con la representación del Departamento, ocupar el puesto 12 con tantas delegaciones grandes, pudimos superar al menos la medallería de muchos Juegos Nacionales, son 29 medallas en convencionales y empezaron los paranacionales ya con una medalla de oro, lo que tenemos ya 30 medallas, son siete medallas de oro, diez medallas de plata, que lastimosamente estuvimos pues a punto de haber tenido dos, tres medallas más de oro y doce medallas de bronce. Estos son los terceros mejores Juegos para el Departamento, ubicándose en la posición número 12 de la tabla de medallería, con un total de siete metales de oro, diez de plata y doce de bronce, para un total de 29 medallas en las justas más importantes del país. Un gran logro, ya que para los Juegos Pasados Quindío obtuvo 15 medallas, alcanzando siete de oro, cinco de plata y tres de bronce, mientras que en 1988 fue el año en que mejor le fue al Departamento al ubicarse en la octava posición. Hace años venía como en decadencia la representación del Quindío y yo pienso que esto ya levantó el nivel del deporte quindiano. Pudimos demostrar que a pesar de que teníamos dos ligas estratégicas que eran pesas y eran bolos, también pudimos mostrar que hay deportes de conjunto que hay que seguir apoyando y deportes nuevos. No tenemos canchas de balón mano, sin embargo, hicimos una muy buena representación, dos medallas de bronce masculino y femenino y en badminton también. El bolo es el deporte que más medallas le dio al departamento, ya que consiguió dos medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce, para un total de diez medallas. Sin embargo, levantamiento de pesas fue la disciplina que más medallas de oro le dio al departamento, con un total de cinco de oro, una de plata y tres de bronce, para un total de nueve preseas. Por otro lado, badminton, un deporte que no es tan reconocido en el departamento, consiguió dos medallas de plata y dos de bronce, para un total de cuatro metales. Atletismo y ciclismo también consiguieron medalla, ambas disciplinas le regalaron una medalla de plata al Quindío. Por otro lado, los deportes que también obtuvieron medalla fueron balón mano, que no tiene escenarios donde entrenar, que consiguió dos bronces y fútbol de salón. Así terminó la representación de los quindianos, quienes desde ya continuarán su proceso de formación para que los próximos Juegos Nacionales sean los mejores de la historia para el Quindío.